La historia de un viejo Lo que pasa es que en el pueblo la gente trabaja mucho Si no pregúntele a Chucho que no para de coser Don Chucho le cose a mano, pone botón por botón Y con los ojos cansados le remienda el pantalón Don Chucho murió de solo, no fue de vejez nomás Esperando a una mujer que le prometió regresar Esta es la historia de un hombre Dicen que siempre sonríe Pero la verdad es otra porque no anda tan contento Lo que pasa es que en el pueblo la gente trabaja duro Si no pregúntele a Pepe que no para de pescar Don Pepe solo trabaja pescando de sol a sol Pero él dice que en su barca va pescando una ilusión Tiene la mano curiosa de tanto jalar la red Igual las tenía su padre y seguro su hijo también ¡Ai! 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 ¡Ai!